Bueno pues aquí estamos en la tercera parte ¿Y qué coño hace esta gallina? La púdrete otra vez Ya han dos veces que te mato Bueno, vamos a ver ¿Habilidades? Sin daño por el... Ah, cabeza de metal, por electricidad en el suelo Torres, va a ser que no hay nada Mejor Mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! un vertedero electrificado. Antes era precioso. Seguro que sí. Plácter. Uy, que me la pego. Y ya. ¡Hostia! Un fuego. No, es cojito. Uy, este. Spyro, me alegro de verte. Pero tengo que irme. Así de fácil, ¿no? Jeje, mejor. Por aquí hay algo. Ahí está. Y ya estará. Pues toca por aquí. Vida. Vamos, vamos. Vamos. Y por aquí. Lo siento mucho por los dragones que siguen atrapados. Me sentiré un poco... No, un poco tranquilo que ahora lo rescato. A ver. Por aquí. Y aquí ya no hay nada. No. Pues allí. Llegué. Uy, que no llego. Uy. Bueno, a ver qué falta. Esa. Bueno, pues vamos a empezar. El principio aquí. Pues vamos. Pues vamos. Aldea fortificada ¿Hay algo? Sí, mira Sin daño por electricidad en el suelo Vale Pues habrá que hacerlo Vamos, vamos Venga Ahí, ahí No te pases Vale Eso, tú dame ¿Qué? Por aquí Un bicho Oh, oh, te caíste ¿Ya? Vale Ven, otra vez Un bicho Por si acaso A ver Eh Fuera Y me tuvo que dar el puto bicho este Pero bueno Pero bueno ¡Hostia! Ni sus enemigos aquí Vamos, vamos A ver qué tenemos Raúntito En cuidado, Spyro Los Gnorx de por aquí Han aprendido a usar la electricidad Y duele un montón Eso es que lo has probado ¡Ahí! 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 ¡Ya! ¡Ey, cuidado! A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Vale, hay que ir a por ese primero Ahora Y ahora este Ahora este Ahora este Vida Ahora vamos por ahí A ver, ¿qué nos dice este? Buen trabajo, Spyro Algún día podrás contarles a todos los dragones Tus increíbles aventuras Claro, pero lo que de verdad quiero es salir de este pantano No te gusta, ¿eh? ¡Me tienes que dar tú, bicho! Aquí ya está, sí Veamos Veamos Por aquí Bien, bien A ver Uno, dos y ese No sé si me ha dado ese o me ha dado el otro, pero bueno Y llegué Y llegué Primero este Primero este Y luego ya voy a por lo otro Sí, mira, punto de habilidad No me han dado elección Ahora sí Ahora sí Vamos allí Y por aquí Eh, desde aquí era, ¿no? Sí, yo creo que sí A ver, desde aquí Sí, sí Era por aquí Qué me falta Ya se me ha pasado algo A ver Aquí ¿Algo más? Sí Pues vamos A ver, a ver Sigue por aquí Vamos Spax, busca, busca Aquí está Ah, que aún hay más ¿Qué se me ha pasado? Pues vamos Por aquí No, aquí no Es una estalla ¿Dónde? ¿Aquí? 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 Por allí Pues vamos No hay nada aquí ¿Aquí? 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 Aquí está Ah, que aún hay más Joder Pero bueno Sube Sube A ver ¿Aquí? Sí Aquí está Creo que se me ha pasado Vale, ahora sí Ahora ya está todo Pues vámonos Pues vámonos Ya está todo Vámonos A que fallas A que fallas Uy Otra menos Nivel completado Bien, bien, bien A ver Pues a la siguiente Allí Vamos a hacer La de vuelo Ahora Exactamente Esta Pues al vuelo Salvaje Bien, bien Vamos, vamos Ahí Te caigas No te caigas Bien Ahí, bien, bien, bien Uy, no le di a este Y bien, bien Bien, ahora Ahora Aquí Otro aquí Y el otro allí A ver A ver, una A ver, una, dos Y a dar la vuelta Atalo Bien Vámonos Corre, corre, corre Bien, bien Bien, bien Bien, bien Queda poco Ahí Uy, que te caes Hay más aviones Allí hay otro Corre Vamos Un par más Aquí Bien, bien Uy, uy Aquí hay esto Y este Adiós Uno más, uno más Aquí está Bien, bien, bien Pues ala Vámonos Ha sido rápida Esta vez Juego Bien Fuera Fuera La siguiente Es esta Para gallina Copas de árboles Pues a copas de árboles Y juraría que no había nada Así que ni siquiera lo voy a mirar Fuego Hombre Toma En toda la cara Ahí, ahí Oh, un verde Fuera 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 Bicho Y tú también Eh, hay que ir por aquí Y por allí Aunque vamos primero Por aquí Me ha dado Mira el rojo Vamos a por el rápido Luego vamos a por esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí ¿Dónde está el rojo? No lo veo Ya lo he perdido Ya, ya iré Ya, ya iré Hay que volver Una vida Y por allí Bueno Por aquí Ahora sí que vamos a ir por aquí Bueno, no Aunque vamos a volver a dar la vuelta Traguncito Tragoncito. Spyro, si saltas al final de una super embestida, llegarás muy lejos. Estoy arriba. Vamos a probar. Venga. ¡Ay, no llego! Así sí que llegué. ¡Corre, corre, corre! ¡Y otra vez! ¡Hala! ¡Eh, eh, no te pases! Que ya has llegado. Vio aquí. Ahí estamos. El rojo fuera. Por aquí ya no hay nada más. Sí, allí. Muy bien. ¡Baja! ¡Escója la gallina! Ahora hay que ir al otro lado. Por aquí. Y era allí. Vamos. ¿Cómo llegaré a ese también? Bueno, luego. Ahora hay que ir por aquí. ¡Hola, llave! Ahora tengo que volver a dar la vuelta. ¡Oh, luego! No hay ganas. Aquí. ¡Baja! ¡Baja! Ok. Vale. Y por aquí ya nada Por aquí Saludos Spyro Para ver bien las copas de los árboles No pares cuando uses la super embestida Vale, lo que tú digas Repa, aquí hay más No hay nada por aquí Eh, no, vale, vámonos Pues iré primero a por este Y luego Iré a por lo otro Salta Ahí estamos A la idea A ver, a ver Cuidado Ahí, ahí, ahí Ahora sí Nada por aquí Nada por aquí Pues coja este Eso ha estado bien Eso ha estado bien Spyro Has aprendido mucho desde que empezaste a planear Pues ya podrías haberte quedado atrapado en un sitio más fácil ¿Qué se lo va a hacer? Ahí, ahí Llévame ahí Perfecto Vámonos Bien, a ver No me he olvidado nada de aquí Eh, aquí Los tres Vale Pues vámonos Ahora tengo que volver a dar toda la vuelta Para ir a por el puñetero tesoro Pues a dar toda la vuelta Aquí Aquí Y aquí Y era por aquí Bueno, ya casi llegamos Y aquí Llegamos Tesorito Hola Nivel completado Ahora Vamos a salir de aquí Estamos Eh, eh, no te pases Uy 7000 7000 Juego Vamos La siguiente Creo que es esta Es la única que hay ya, ¿no? Una vez Cabeza de metal Vale Espera, vamos a ver Porque creo que Porque creo que Nos falta una más Aparte Y no sé dónde es Y creo que es esa de ahí La que no es Fuera Cienaga 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 Sí, creo que es esta de ahí Vuelo Sí, esta de ahí Vale Pues A darle Vamos, no te pases No te pases Tío, ¿a dónde vas? ¿Ya? Muy bien A ver, ¿qué tenemos por aquí? Nada de nada A ver ¿Qué nada aquí? Vale Ahora sí Oh no, estos árboles Los sodios Au Corre Ahí A ver A ver A ver Concentración Ahora Ahí, ahí A ver Por aquí Había esto Y ya está Vale Cuida Vamos Vamos Ahí Chetecito Más árboles ¿Aquí hay algo? Por ahí Algo Fuera Fuera Uy, uy, uy Un agoncito Un agoncito Cuidado con las ranas agresoras Son unas asesinas despiadadas ¿Ranas agresoras? El pantano era antes tan agradable Vale Vale Pues por ahí Porque por ahí creo que puedo subir Y salir luego De igual Voy por aquí Ahí Segundo te lo ves a pegarme Tú feo ¿Y ahora qué? A por ellos Mierda, te caíste Ahora no hay pájaros De esos, ¿no? Sí, allí Ahí hay uno Ahí Ahí, bien Vamos Por ahí ¿Te pego? ¿O me deja? Eso, pego Tú La puntería ¿Dónde la tía? Me ha dado Me ha dado Me ha dado Ahora sí, ¿no? Menos mal Gracias por liberarme Muy bien, eso es Tú no tienes rollo Eh, aquí Y aquí Aquí hay más Y aquí Me diré que tienes que hacer con esas criaturas Aplastarlas, Spyro Machácalas y estrujalas a todas ¿Y qué tal en vestirlas y quemarlas? Para eso somos dragones A ver, vamos Una cosa menos Ahora hay que volver Y es por aquí He fallado una, ¿verdad? Y otra Y al mismo sitio Este es el principio, tío No podían haberme llevado un poco más Cerca Aquí Vamos Voy a ver con el puto bicho este Ahí, que no te toque A ver, ¿qué tenemos por aquí? Este Este Y eso Oh no Joder Qué pesadito A otro dragón Gracias por liberarme Es como si hubiera estado aquí desde que tenía tu edad Vaya Ay, recuerdo que Tengo que irme Y por aquí Y por aquí ya no hay nada más Y ya está todo Sí, ves como si se podía Tenía que haber ido por ahí antes Bueno, pues ya está Vámonos Vamos Vamos Ahora sí Queda solo una Así que iremos Que es esta de aquí Ahora sí Cabeza de metal Y creo que sí cabía, ¿no? Sí, mira Perfecto Sin que me dé Pues a ver si se puede Fuego Uy, 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 uy Y esto en perfecto No me jodas Ya la hemos jodido Jeje Bueno, se intentará de nuevo Venga, que podemos Veamos Uy, 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 uy No le veo ahí Uy, 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 uyzone ¿Qué tenemos aquí? Tíralo He fallado en darte Ahora Ahora eso Dale, muy bien Vale, una parte menos Por aquí ¡Hostia! Por mirar en el otro lado Vale Vale Eh, aquí Aquí también Y esto Y este Fuera, bicho Con cuidado ¡Ey! Bien Hostia, este A mí no me has dado A ver Era por aquí, juraría yo Sí, por aquí era Ahí viene Ni nada Una vida Ahora sí Sube, sube Bueno, eso también Una llave Una llave Ahora tengo que dar la vuelta Y allí Y allí Bien, bien Llegarás, 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 llegarás Llegarás Mierda Mierda, no está todo Sí Ah, sí, sí Qué susto Es que tenemos por aquí Dragoncito Cabeza de metal Está deseando conocerte Atacar los postes de energía Cortará su fuente de energía Eh, vale Y ese será No me puede tocar Hostia, ese más grande Eh, relájate Ahí estamos A ver si me ha olvidado algo Eh, vale Venga A ver, no ver Ahí, ahí, ahí Corre, corre, corre No, ahora no Bueno, si le das tú mejor Ahí, ahí Para este Y este Bien Fuera Bien, punto de habilidad Ahora iremos a bloquear Las faltan por aquí Hay que ir por aquí Arriba Y aquí estará Este Qué me falta Qué me falta Bueno, será ya por aquí Ahí, ahí arriba hay que ir Cómo sube Será por dentro Supongo que sí Sí, por aquí Sí, por aquí Por aquí arriba Mira todo lo que hay aquí Uy, pensé que no llegaba Y me falta algo Como siempre A ver Hay que volver Joder Qué asco ¿Dónde? Ahí arriba Por aquí Vale Ahora sí Ahora ya está Vámonos Vámonos Juego Bueno Hora de irse Ay, me siento mucho mejor Ahora que has rescatado A tantos dragones Salta al globo Y te mostraré La tierra De los creadores De sueño ¿Estás listo? Sí, estoy listo Vamos Creadores de sueños Pues vale Lo que tú digas Ocho mil ya Ven, bien Llegaré Creo que sí Ya llego Vale Pues ya estamos aquí Y aquí es donde lo dejaremos Hasta el siguiente episodio